Bueno, estamos en un nuevo programa de Raging.club, les habla César Gordillo, fundador de la comunidad y hoy vamos a hablar nuevamente sobre la Super Mega Gainer, gracias a nuestro seguidor Esteban quien por WhatsApp nos envió las fotografías de la tabla nutricional de este suplemento que difícilmente podemos encontrar y a la información a la cual difícilmente podemos acceder pero pues ya tenemos la información clara y les voy a dar la guía de cómo se puede tomar este suplemento unas recomendaciones, hay mil formas, ustedes van a encontrar mil formas les vamos a indicar dos maneras de tomar esta proteína, este ganador con dos enfoques diferentes uno como proteína convencional que no es tanto el perfil que tiene, se esfuerza aún un poco para lograr la proteína convencional y el otro enfoque para ectomorfos que deben consumirla por completo, entonces bienvenidos a este video Raging.club, bueno nos encontramos ya aquí en el estudio, recuerden que este es un formato de video y un programa en directo, el formato es en directo, listo no tenemos ningún libreto estructurado como tal, obviamente si hay una secuencia que vamos a ir desarrollando primero vamos a contarles por fin la cantidad del servicio, aunque sé que en la fotografía no se alcanza a observar tanto, 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 pues tenemos el servicio de 260 gramos que no entendemos por qué esta información no aparece fácil o con facilidad en las diferentes fuentes pero bueno, ya lo tenemos, son 260 gramos ¿cuántos scoop? 7.5, lo que nos dice acá era lo que yo les había mencionado 7.5, entonces cuando nosotros encontramos una página que nos dice tome de 1 a 3 es un error, garrafal porque cuando usted toma 1, 2 o 3 está tomando diferentes cantidades ¿listo? siempre, para todo producto, ustedes deben consumirlo completo, digamos para obtener las características nutricionales completas que ofrece el servicio en su publicidad ¿listo? si acá dice que tiene 2000 de glutamina si usted no lo toma completo, si usted toma la mitad, pues ya sabe que está adquiriendo la mitad de lo que dice allí, ¿listo? en el caso digamos de la glutamina entonces, 7.5 copas recordemos que el scoop es la medida dosificadora que viene allí en el producto la medida dosificadora es el scoop ¿listo? cuando nos dice 7.5 son 7 copas y media, ¿listo? no, o sea, nadie podría tomarse un batido de esta densidad sería imposible por eso, ellos mismos nos cuentan cómo se puede tomar nos cuentan cómo se puede tomar y allí hay que tener presente lo siguiente y es que, pues es uno de los a pesar de las inconsistencias en la información que se encuentra en internet es uno de los productos donde yo veo veo una buena claridad, por decirlo así veo una buena claridad de cómo tomarlo y ellos en la parte de atrás sino que la foto tiene muy baja resolución en la parte de atrás dice cómo tomarlo y yo les voy a socializar dos opciones la primera como proteína convencional recuerden lo siguiente cuando usted compra este producto no espere que el producto genere en usted aumento de masa muscular eso no existe y lo hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo no existe producto que le permita generar aumento de masa muscular esto le va a favorecer completar sus requerimientos nutricionales ¿listo? y acompañado del entrenamiento tiene que estar comiendo bien, entrenando bien y esto le va a ayudar en varios aspectos uno va a subir los niveles de las calorías y le va a aportar proteína que también es un nutriente fundamental que usted debe cumplir para aumentar masa muscular es eso, es eso, no es más para uso convencional que no la recomiendo mucho para uso convencional uso convencional es una proteína que usted la consume y le va a dar 20, 25, 30 gramos de proteína ¿listo? pero usted la consume porque quiere proteína los ganadores no hay unos ganadores que nos sirven como proteína convencional este nos toca hacer un buen esfuerzo ¿por qué? 4 scoop de proteína convencional nos va a dar 21 gramos de proteína ¿listo? 21 gramos de proteína 4 cucharadas de este producto 21 gramos de proteína diríamos que ahí está bien o sea, sirve para digamos después del entrenamiento digamos, después del entrenamiento se puede tomar 2 scoop antes con el propósito de llegar con buenos carbos al entrenamiento y tener un buen rendimiento utilizando esos carbohidratos como energía así y cuando yo termino mi entrenamiento esos otros 2 scoop serían para recuperación ¿qué se recupera? la energía gastada que estaba almacenada como glucógeno en el músculo se recupera con los carbohidratos y adicional a eso ustedes van a adquirir parte de los gramos de proteína que les había mencionado parte de los 21 gramos porque si toma 2 antes y 2 después estaría fraccionando la concentración de proteína la estaría tomando antes y después bueno, entonces estaría tomando un ejemplo 10,5 antes 10,5 después eso sería para alguien que quiera una proteína convencional ¿listo? eso sería para alguien que quiera una proteína convencional ahora para las personas completamente delgadas denominados ectomorfos en su tipo de cuerpo que les cuesta bastante ganar peso que les cuesta bastante ganar músculo y que se les dificulta comer lo que necesitan para poder crecer entonces allí debe tomarlo completo y allí detrás del detrás de la en la tabla nutricional detrás del producto encontramos cómo tomarlo y coincido en estar de acuerdo allí 2,5 en la mañana dos copas y media en la mañana dos copas y media en la tarde y dos copas y media en la noche ya ahí no importaría tanto a la hora que usted entrene porque estaría repartida en los tres momentos del día y también nos recomienda nos recomiendan tomarla a primera mañana a primer momento de la mañana como primera comida nos lo recomienda y bien de acuerdo especialmente para ectomorfos también nos dice que como snacks dentro o entre las comidas es decir en la media mañana a la media tarde son como las opciones listo pero recuerden para tomarlo completo en los tres momentos mañana tarde y noche para obtener todos los nutrientes que nos puede aportar esta proteína hipercalórica ganador de masa constantemente nos preguntan si el producto funciona en cuanto tiempo puedo ganar masa muscular con el producto y no me cansaré de escribir y comentarles que el producto en sí no va a generar el aumento de la masa muscular que eso es consecuencia pues del marketing de la publicidad no va a hacer no lo va a hacer le va a ayudar a completar los requerimientos nutricionales comprendan eso repliquen eso listo no no permitamos que desinformen en relación a este tema espero les haya gustado recuerden suscribirse más o menos el 80% de las personas que ven estos videos no están suscritos al canal entonces por favor suscríbanse para apoyar y para poder seguir haciendo contenido activen las notificaciones síganos en nuestras redes sociales aquí está rajim.club en facebook en instagram pueden también verlo allí y nuestro whatsapp por si quieren algún algún tipo de asesoría general algún comentario listo no es más entonces espero que les haya gustado de manera muy práctica este video sobre la GMN super mega más super mega gainer perdón y nos vemos en un próximo video un próximo video Gracias.